Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo Lo primero disculpadme porque me gustaría haber subido el vídeo de novedades ya Pero no he tenido tiempo, así que lo tendréis justo después de que acabe el directo sobre las 8 y media, 9 de la noche ¿Qué es lo que pasa? Hoy vamos a estar obviamente jugando al Blazing en directo porque ha entrado la nueva actualización De la cual estoy muy, 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 pero que muy contento Así que si queréis enteraros de las novedades antes de que suba el vídeo No tenéis que hacer nada más que pasar por el enlace que tenéis en la descripción También tenéis por ahí el canal de Twitch, twitch.tv barra cacesinigrate Recordad que es totalmente gratuito y que pasándoos por el directo ayudáis un montón ¿Qué es lo que estaremos haciendo a priori? Vamos a estar dándole caña a la Qualifier League Ha entrado hoy, es una de las cosas de las que hablaremos en el Novedades desde Japón Y bueno, a pesar de que se llame Novedades desde Japón, serán novedades de ambas versiones Porque ahora ambas versiones están juntas hasta al menos fin de año Hasta una semana después de enero mínimo Así que insisto que le estaremos dando caña a la Qualifier League Pero si terminamos, os aviso ya de que os estaré ayudando Porque recordad, si no habéis visto el vídeo de sumos de sonade No sé qué estáis haciendo aquí Pero si habéis visto el vídeo de sumos de sonade Habréis visto que me salieron dos Bueno, me salieron dos Tiré el full steps, te garantizaban dos Y me salieron esas dos Así que con esas dos sonades mi objetivo es intentar ayudaros a los máximos posibles A que consigáis la condición de victoria de pasaroslo con menos de 50 turnos Es algo que sin sonade creo que es prácticamente imposible Se puede hacer porque lo he visto por ahí Pero con equipos muy, muy, muy potentes Y entiendo que hay muchísima gente que no los tendrá Con lo cual tengo la posibilidad de ayudaros a hacer esta misión de sonade De la forma más fácil posible Que es utilizando a dos sonades Así que en cuanto terminemos de clasificarnos en la 5k League Mejor dicho Os estaré ayudando con eso Así que sin más Os voy avisando ya de que tenéis el enlace en la descripción Cuando estéis viendo este vídeo Están en directo Y lo que voy a hacer va a ser Echarme un par de partidillas para avanzar el tiempo Porque bueno Cuanto antes me clasifique en la 5k League Antes podremos empezar a pasarnos ese evento En menos de 50 turnos Ayudándoos a todos vosotros Así que vamos a darle caña Vamos a echar una partidilla Recordad Bueno recordad Os lo diré luego en el Novedades de CCC Japón Estas son las nuevas Special Rules No se pueden repetir personajes de nuevo Y aparte los personajes Body Tienen 500 de ataque extra Haciendo que el Sasuke Final Valley Tenga la barbaridad de 6.236 de ataque He jugado dos partidas La primera la he perdido Porque literalmente me he metido con un equipo Super troll sin querer Y la segunda pues bueno Ya me he puesto este equipito Que me parece bastante interesante Está sujeto a cambios La verdad creo que va a tener Posiblemente algún Que otro cambio Pero yo creo que así va a funcionar Bastante bien Sobre todo dependiendo del spawn Y es que los rivales Que nos vayamos encontrando Pues siempre dependerá un poco De la posición en la que spawnen Porque el Gaara Sabéis que es una auténtica bestia Lo tengo sin dupes No le he puesto aún ningún tipo de dupe Y sinceramente Dudo que le ponga algún tipo de dupe A este Gaara En esta 5k League Porque creo que Bueno Porque creo que por norma general No hace falta Es A pesar de que pueda llegar a perder Más de una partida Por el hecho de que No tenga dupes Alguna de mis cartas Pues es algo que doy a cambio De mantener Mis acquisition stones Teniendo en cuenta Que llegará dentro de muy 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 poquito Esos banners de fin de año En los cuales Van a salir personajes Que se van a comer Mis acquisition stones Tengo 8 Y me gustaría tener Más dentro de poquito Dentro de una acquisition Tendré ya 9 Así que muy 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 nice Y tenemos ahí La primera Kaguya Que es otra de las novedades Que veremos en el Novedades desde Japón de hoy Y que insisto Si os pasáis por el directo Pues estaremos hablando Un poquito sobre ella Porque a pesar de que En el Novedades desde Japón Que ya lo he grabado La menciono Pues no No le he hecho mucho caso Y no sé Que es exactamente lo que hace Así que voy a ir bastante perdido En este vídeo Porque no sé Cómo enfrentarme a ella Lo primero va a ser Que imagino que seré yo Más rápido Pero esta Kaguya Tiene que pegar Unos auténticos Castañazos Empuja Y vale vale Esto me lo habían mencionado Y es que parece ser Que esta Kaguya Empuja hasta atrás O sea Me va a pegar Porque me va a pegar Y lo vais a ver Y me va a mandar Hasta el final de todo Este señor lleva Al nuevo Tobirama El Tobirama de la 5K Liga anterior Bueno De Blazing Bass anterior Que sin dupes Ya sabéis que no es la gran cosa Pero aquí lo que importa Es que me va a empujar Tanto a Naruto Como a Gaara Hasta imagino El principio De la barra Vamos a verlo Uff Empuja mucho Empuja mucho Esta nueva Me está ganando Mucho terreno Me está ganando Muchísimo terreno Aquí me puede stunear A los dos Bueno no Al Naruto no me lo puede stunear Porque tiene el dupe Que lo hace inmune A los stuns Pero está a nada De vida Y de hecho Ese Naruto Va a morir Prácticamente 100% Ahora falta la duda De ¿Seremos capaces De vencerlo Con lo que nos queda? Porque a él Bueno todos sus personajes Debilitados Que son los que ha pegado Gaara Están en segundo plano Y a pesar de que Ese Gaara Pegue bastante sin dupes Con dupes Obviamente pegaría Bastante más Y me haría Bastante más feliz Y aquí la duda es Insisto Si podremos acabar Con todos estos Con los Jutsus Que se nos vienen Yo creo que sí Pero Todo será esperar Obviamente Se acerca el Jutsu Del Sasuke Final Valley Insisto Este bicho Ahora pega Unas toñas Increíbles De hecho Voy a tirar a Kaguya Para atrás Porque me da un poco De mal rollo Que me pueda llegar A adelantar No lo sé No sé qué velocidad Tiene Es que De verdad No tengo ni puñetera Idea de qué es lo que Hace esta nueva Kaguya Pero ya habéis visto Que empuja bastante En la barra de velocidad Y en área Que esto es algo Que habíamos visto Y anteriormente Juraría que no Juraría que Habíamos visto a Shisui Anteriormente Empujando en área Pero no tanto No tanto Como esta carta En fin Muy interesante Esta nueva Kaguya Y aquí vemos Un montonazo de daño No acabamos con Kaguya Esto puede ser malísimo Hasta el punto de que Vamos a palmar Sí O también Porque ahora viene El Jutsu De Ahora viene El Jutsu De Sujinata Debería ser ¿Por qué me pega Minato? ¿Por qué me pega Minato? ¿No habría acabado Con el Sasuke? Yo creo que habría Acabado con el Sasuke Bueno Llegados a este punto Por suerte hemos ganado Vamos a tener que hacer Algún que otro cambio En este equipo Porque a pesar de que Me guste mucho el Gaara No parece ser Que vaya a funcionar Excesivamente bien O por lo menos Esa es la sensación Que me da Así que nada Os aviso de que Voy a estar en directo Os aviso Lo he dicho ya antes Estoy en directo En el enlace que tenéis En la descripción Así que si os queréis pasar A ver un ratito de PvP A probar nuevas combinaciones De equipos Y sobre todo A que os ayude A ese evento Super Impact De Hashirama Para conseguir esas Diez perlazas Pues insisto Enlace en la descripción Totalmente gratuito Recordad que pasándoos Ayudáis un montonazo Nos vemos en el directo ¡Suscríbete al canal!